el pueblo dominicano está de fiesta porque hoy fueron liberados los jóvenes camposano lo cual estaban secuestrados desde el sábado pasado en haití en las redes sociales se ha divulgado un vídeo donde aparece uno de los jóvenes camposano más el nacional haitiano celebrando su libertad también podemos ver en este vídeo donde está su hermano ambos medios celebrando la libertad que por fin ya tiene el jefe y el jefe que me respeto para él Mucho respeto para él, mucho aprecio. Que nos ayudó bastante. Sabemos que no es por su culpa, sino que el padre no merita. El padre está muy fuerte. Para si me gusta. Si me gusta, 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 si me gusta. Si me gusta. Si me gusta. Si me gusta. Desde esta plataforma, le decimos felicidades a la familia Campuzano Félix. Porque ya pueden dormir tranquilos. Gracias a Dios por eso.